hola hola cómo están sean bienvenidos una vez más por mi parte agradecida con quienes siempre me acompañan en cada uno de los vídeos les comento que este caso ya está en el canal pero como una pequeña nota hoy se los comparto actualizado acompáñenme a conocer de cerca los detalles de esta historia mañana me voy para eeuu no sé si voy a volver esta es la frase que recuerda el mejor amigo de hoshua el niño de 8 años que viajaría con sus padres en busca del sueño americano pero que todo resultó ser una falsa travesía al ser engañados cobardemente por un sujeto que se hizo pasar como un coyote experto la siguiente historia tuvo origen en el caserío santa rosa en nueva concepción un municipio del departamento de chalatenango en el salvador allí vivía medardo enrique tejada portillo y jenny selena dubón peña padres de hoshua estudiante de segundo grado en la escuela pública de la localidad a quienes sus amigos describen como un niño despierto juguetón y que su deporte favorito era el fútbol los padres de hoshua tenían el sueño de un día poder ampliar la casa donde vivían la madre y hermanos de medardo que viven en florida querían apoyarlo para que cumpliera ese sueño así que en más de una ocasión lo motivaron para que viajara a los eeuu a través de la frontera de méxico realizó varios intentos pero era detenido por agentes de inmigración luego de permanecer en centro de detención era enviado nuevamente a el salvador pero para medardo esto no era impedimento él seguía trabajando como jornalero para darle a su esposa e hijo lo necesario y que nada les faltara además tenía el apoyo de jenny era una mujer emprendedora que salía a vender por las mañanas ropa y zapatos por toda la comunidad y por las tardes vendía pupusas en un chalet ubicado al costado del parque central su intención era apoyar a medardo con los gastos del hogar cierto día a medardo se le volvió a presentar una nueva oportunidad para viajar pero esta vez la familia de jenny estaba dispuesta a apoyarla para que ella y su hijo pudieran viajar y reunirse todos para así disfrutar de esas fechas especiales que por mucho tiempo la distancia se los había impedido pues jenny era la única de su familia que residía en el salvador joshua por su parte estaba feliz había escuchado que en aquel país habían enormes rascacielos y parques de diversiones como disney world donde tendría la oportunidad de conocer a muchos de sus personajes favoritos un día jenny le comentó a anna francisca domínguez su gran amiga y expuñada que años antes tuvo una relación de pareja con uno de sus hermanos que viajarían de manera ilegal a los eeuu anna se motivó a unírseles al viaje le pidió apoyo a la familia de su esposo quienes sin dudar se ofrecieron para ayudarla un día de julio 2021 ana le dijo a un familiar en el salvador lo feliz que estaba porque viajarían con jenny medardo y joshua a tierras estadounidenses pero querían hacerlo con una persona que tuviera experiencia para no fallar en el primer intento éste le comentó a oscar portillo que ana buscaba un coyote para que los pasara la frontera de méxico oscar le recomendó a saúl molina asegurándole que era experto y de gran confianza se intercambiaron números de teléfono para negociar con sus familiares en el extranjero oscar se comunicó con la mamá de jenny y acordaron que el viaje estaba programado para el 5 de octubre de 2021 en el acuerdo ana se trasladaría desde el municipio de mexicanos hacia nueva concepción chalatenango para reunirse con el grupo los cuatro querían lograr una mejor calidad de vida la familia tejada dubón dejaba todo atrás en el país que los vio nacer pero con la esperanza de un día poder regresar para disfrutar de la casa que siempre habían soñado luego de dos meses para ser exactos el 5 de octubre de 2021 ana se comunicó con un familiar y le dijo que su suegra le había comentado que el coyote había pospuesto el viaje en dos ocasiones por algunos inconvenientes por lo que la nueva fecha de salida era el 9 de octubre el día viernes 8 de octubre medardo acordó con saúl ernesto molina gonzález que el día sábado 9 pasaría a recogerlos a las 4 de la madrugada en su casa de habitación para iniciar el viaje que los llevaría a cumplir el sueño americano pero a la medianoche medardo recibió una llamada inesperada era saúl para informarle que habían cambiado los planes que ellos debían trasladarse hasta la gasolinera de la localidad antes de la una de la madrugada y no como habían acordado horas antes a esa hora medardo le pidió de favor a un vecino para que antes de la una de la madrugada lo llevara a la gasolinera alrededor de las 12 30 la familia se subió al vehículo para dirigirse al punto de reunión donde los esperaba denis vladimir aguilar llanes y ana francisca en un microbus el vecino de la familia tejada se despidió de ellos los encomendó a dios para que el viaje fuera todo un éxito denis encendió el automotor y comenzó el recorrido ana le dejó saber a través de un mensaje de texto a sus familiares que ya habían iniciado el viaje la madrugada del 10 de octubre una llamada alertó a la policía nacional civil cuando una persona reportó que en una calle desolada del cantón san rafael abajo al cantón el chila de la libertad habían cuatro cuerpos sin vida incluyendo el de un menor de edad aquella nota rápidamente fue cubierta por los medios de comunicación esa misma madrugada la noticia llegó al cantón santa rosa donde el silencio invadió las calles y casas de la comunidad los habitantes estaban consternados les era difícil creer que se trataba de medardo y su familia el vecino que esa madrugada transportó a la familia tejada a la gasolinera dijo que jamás pensó que esa sería la última vez que los vería con vida otro de los vecinos de confianza recordó como joshua le encargó que le cuidara a estrellita una lora que era su mascota preferida incluso la tarde del sábado le había enviado un mensaje desde el móvil de medardo me cuida a la estrellita le dijo ese domingo la lora estuvo triste callada extrañando a quienes fueron parte de su familia durante varios años mientras los dos pajaritos se los encargaron a otra familia que también cuida de ellos el padre de medardo quien vive en el salvador informó que no era la primera vez que su hijo viajaba ya antes había permanecido detenido por cuatro meses en un centro de detención luego de deportarlo al llegar a el salvador le dijo que era la última vez que lo intentaba que la travesía era difícil y no era nada fácil estar lejos de la familia un grupo especializado de medicina legal llegó al lugar de la escena para reconocer los cuerpos de las víctimas luego los trasladaron a la unidad especializada para realizarles los análisis y determinar la causa de sus muertes durante ese domingo las autoridades policiales montaron un operativo en la zona con el objetivo de capturar a los responsables pero los esfuerzos no fueron suficientes y el caso fue asignado a un investigador quien se comprometió a resolverlo lo antes posible la fiscalía con base a algunos testimonios logró recopilar varios vídeos de las cámaras de video vigilancia que habían alrededor de la gasolinera lugar donde se le vio la última vez a las víctimas activaron las antenas telefónicas y el rastreo del gps que tenía el microbús así lograron seguir una línea de tiempo identificando varias estaciones que hicieron desde el redondel paso del jaguar hasta llegar al cantón la chila caserío plan del mango en el puerto de la libertad entre otras evidencias se pudo determinar a través de varios audios que el día 7 de octubre los sujetos realizaron la planificación previa al hecho incluso denny visitó el lugar para asegurarse si la zona era escasamente poblada para que nadie los descubriera en menos de dos semanas el 17 de octubre la fiscalía general de la república y la unidad antipandillas lograron la captura de saúl molina óscar portillo denis aguilar y jose gómez fueron presentados ante los medios de comunicación como los principales responsables del cuádruple crimen luego un juez los envió a prisión preventiva mientras se desarrollaban las investigaciones las autoridades informaron que contaban con suficientes pruebas para demostrar la participación de cada uno de los acusados dentro de las evidencias se encuentran las huellas dactilares tomadas de el vehículo y la marca de huella de la llanta que se encontró en la escena del delito que en el cotejo pega con la llanta del vehículo que les fue decomisado junto a dos armas con las que cometieron los homicidios se les incautó la cantidad de 5 mil 430 dólares en efectivo y 1.200 en una libreta de banco y varios teléfonos celulares el 18 de octubre del 2021 gustavo villatoro ministro de seguridad y justicia informó que dos tribunales de san salvador se habían negado a extender órdenes de allanamiento a las viviendas donde residían los imputados al mismo tiempo se dirigió a los familiares de las víctimas para externar sus condolencias y les dejó saber que los acusados enfrentarían la justicia y dijo que esperaban no menos de 100 años de cárcel para cada uno de ellos el análisis forense determinó que las lesiones que presentaban los cuerpos tenían señales de que les provocaron tortura con mucha violencia y recibieron varios impactos que terminaron con sus vidas en las redes sociales circuló una fotografía donde se podía apreciar algunas letras tatuadas atrás de la cabeza de medardo que según sus familiares antes de dejar su vivienda no las tenía por lo que las autoridades no dudaron que fueron hechas durante la ejecución a medida que las investigaciones avanzaron las autoridades descubrieron que esa era la primera vez que los imputados ofrecían sus servicios como traficantes de personas a quienes familiares de las víctimas habían cancelado 9 mil dólares como anticipo determinaron que los tres integrantes de la familia tejada y ana fueron sus primeras y únicas víctimas sobre este caso se conoció una segunda hipótesis los familiares de ana francisca sospecharon que el coyote quería raptarla para tener relaciones sexuales con ella y después enviarla a la ciudad de guatemala para que ejerciera el trabajo de prostitución de forma obligatoria pero posiblemente en el camino ellos creen que algo salió mal y terminaron por entregar a todo el grupo a los pandilleros de la mara salvatrucha que opera en ese sector saúl ernesto molina gonzález era agente de seguridad privada es señalado como principal autor del hecho óscar armando portillo otro vigilante fue quien contactó a la familia de la pareja en eeuu para ponerse a la orden como coyote de nipladimir aguilar llanes fue el encargado de conducir el microbus y jose sexto gómez un jornalero quien ocultó el arma de la masacre lo que lo convirtió en cómplice no necesario en un inicio la fiscalía los acusaba por homicidio agravado y estafa en perjuicio de la persona que les envió el dinero pero este último fue modificado por tráfico ilegal de personas y atribuido únicamente a saúl molina y óscar armando portillo este fue un caso que cruzó fronteras de hecho muchas personas se manifestaron a través de las redes sociales preguntándose por qué no sólo los estafaron y les respetaron la vida había un menor no se sabe si él fue el primero o el último en morir si vio todo lo que pasó con sus padres o si sus padres fueron testigos de todo lo que le hicieron al pequeño a pesar de que ya existen todas las evidencias no hay una resolución a este caso en octubre 2023 se cumplirán dos años de haberlos capturado y de permanecer en prisión pero pasado este tiempo la ley obliga a las autoridades a dejarlos en libertad y el caso podría quedar impune sólo se espera que el juez sea justo con las sentencias para estos cuatro sujetos misteriosos hemos llegado al final de esta historia me gustaría saber la opinión de ustedes sobre este caso si desean apoyar el contenido lo pueden hacer dándole un me gusta y compartiéndolo con sus amigos espero estén bien donde quiera que se encuentren los quiero mucho nos vemos en un próximo caso de crimen y misterio adiós